mamá, ah pero no fuera la Carla hace como 5 años porque si me andabas corriendo a medio mundo total ya llévenselo al cabo que ni quería tanto a mi hermano no es cierto, si lo quiero no te preocupes voy a dejar el video para que lo veas mañana, va? grosera ya vete que feo dice Miss, creí que nada más a mi me pasaba no, de hecho no Camil a la mía ya se ha de haber enojado se enojó y ya, se fue las gamas aún no me llegan Pati, sé paciente tengo paquetes que tardaron en llegar hasta un mes y medio y era paquetería express entonces, nada más estate al pendiente sale o deja alguien responsable si puede cuidarte de que llegue paquetería y créeme, no es cuestión mi hermosa, es cuestión de la paquetería yo si tuviera los paquetes, bueno voy de acuerdo, pero ya cuando están en paquetería ya dependemos de ellos prácticamente Laura, ya vete mamá, se están peleando por tu hijo nunca vas a ver tantas mujeres peleándose por mi hermano oigan, no peleen no peleen ya estoy entrando en desesperancia con estas oigan mamá, no pongas tu dedo duro suavecito pero yo soy bonita y ella pues no ay Dios mío ya las quiero ver algún día por aquí a ver si es cierto a ver si es cierto como que no tienen sueño entonces ponte a hacer tarea tu papá tu papá no va a venir hoy dice Miss le he aprendido tanto muchísimas gracias tanto en la carrera como en lo profesional ay que bonito gracias a ti por existir y tener alumnas tan lindas como tú ándale ándale ya querías ver eso ya vete a dormir ay perdón ay perdón espérame dejar quitar la forma ay vamos a quitar la formita de una vez ahí está dice apenas ayer me retiré las uñas de la práctica del curso de perfeccionamiento del mes anterior ay ni mentes no si le eché cristal yo creo que ya no viste pero si le eché el cristal cuando no lo echo lo noto luego luego se hace medio raro el acrílico saludos hasta Puebla dice cómo saber cuánto es la cantidad exacta mira en el curso precisamente de estructura parte de lo que van a aprender es el grosor de cada una de las partes de la estructura sale cuánto lleva en borde libre cuánto en área de tensión y en base a eso bueno pues obviamente vamos a ir trabajando vamos a esperar a que se quiste un poquito cuánto tiempo lleven las uñas dos años recién cumplidos ay este set en cuánto lo da pues en nada porque es para mi mamá va a ser gratis porque una de las chicas de aquí ya se comprometió a pagarme con su tarjeta de crédito de Coppel hasta dijo que le puede echar charosquito del rollo entonces va a cargo de una colega no aproximadamente como 350 más o menos si son cortitas ahorita te enseño las que le hice las que ya están hechas nada más lleva un poquito de foil y lleva este unos cristalitos y ya realmente no es mucha ciencia nada más que nos tardamos un poquito porque andábamos echando el cotorreo acá y este que llevaba mira cómo se llenó no al público ah ok al público sí como 350 más o menos mi pantalla ya se quedó pasmada ya viste ahí está esperen me siento muy polímero lo deposito así mami hacia abajo para que no se vaya el producto eso y vamos hacia un lateral hacia el otro en cuanto puedo dar un retoque depende cuánto le hayas vendido el set a tu clienta un retoque cuesta casi lo mismo que una aplicación nueva dice cuánto tiene desde que empezó a aprender como dos años porque yo empecé vendiendo material chicas o sea llevo en lo de las uñas tres años pero un año vendiendo material yo antes no aplicaba así este como tal yo lo que hacía era vender material y ya cuando me di cuenta que primero debes de saber qué es lo que vendes pues ya fue cuando decidí tomar capacitaciones de uñas y eso fue lo que me motivó ya falta poquito mami ya esta no las aventamos súper rápido listo dice Rale yo pensé que llevaba más tiempo en esto de las uñas nada llevo súper poquito bueno relativamente poco tiempo pero nada más hay que ponerse a practicar mucho y ya con eso con eso mejoramos bastante listo saca tu manito para allá y ahorita fue súper súper rapidísimo esa mano es que la otra estábamos echando ahí el cotorreo muchachas muy bien déjenme limpiar esta parte del trabajo porque ya vamos a empezar a limar no dos años el pincel que estoy ocupando es el grant número 12 de Acrylop está en 690 pesos y también lo tenemos en venta y está muy padre es Kolinsky muy bien pásame tu manita mami y y y y y y